El síndico municipal de Puebla, Ernesto Bojalila Andrade, comentó que el emplazamiento a huelga por parte de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento no es más que un trasfondo político con fines partidistas por parte del líder sindical Israel Pacheco, debido a la estrecha relación que sostiene con el exalcalde capitalino Enrique Dojer. Además calificó la huelga y la persecución en contra del actual presidente del Tribunal de Arbitraje Laboral como ilegal e intimidante. Sentimos que es un acto de presión, de intimidación, de buscar a través de la presión de un emplazamiento a huelga algunos otros propósitos. Realmente para nosotros es muy extraño que hagan esto e igualmente que se haya desatado una persecución en contra de la presidenta del Tribunal de Arbitraje Laboral Municipal, Mónica Arroyo. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.